Si una persona fallecida es el saldo de un choque mortal ocurrido esta mañana en Moss Landing, informa la Patrulla de Caminos de California. Las autoridades detallan que fue un choque de tres vehículos involucrados, uno de ellos un vehículo pesado que chocó con un poste de electricidad que cayó al piso. El accidente provocó varias horas de retrasos en la autopista 1 cerca de Jetty Road.